Hola amigos, bienvenidos a nuestra entrega número 11 de Soporte Tecnico. Pregunta Nosnaeg, no sé si se pronuncia. Hola, deberías explicar cómo un civil puede adquirir un arma para uso deportivo. Ya anteriormente hablaste del porte a la tenencia. Viejo, Nosnaeg, esa es bastante fácil. Simplemente para adquirir un arma para uso deportivo, al menos en Colombia, se necesita primero estar afiliado a un club deportivo que esté autorizado por la Federación Colombiana de Tiro. Entonces, en ese orden de idea, para adquirir un arma de uso deportivo, uno va a la Federación Colombiana de Tiro, se registra ante un club autorizado por ellos, y con ese carnet, con esa afiliación, va uno al Departamento de Control y Comercio de Armas y tramita su arma deportiva. Es así de fácil. Obviamente, dentro de las armas deportivas, no está la 9 milímetros, no está el 38, porque esas son armas para la defensa. En Colombia, al menos en Colombia, el deporte está limitado a la escopeta en cualquier tipo de calibre, 12, 16, 18, y las armas de calibre 22 y las armas de aire para competencia de tiro rápido. Bueno, al menos en Colombia, para eso está restringido el tiro deportivo. Entonces, mi hermano, en resumen, afiliarse a un club, sacar su carnet de federado, ir al Departamento de Control y Comercio de Armas a que nos autoricen una escopeta. Básicamente, eso se puede comprar. Andes Prada. Buenas noches, Comando. ¿Qué arma considera que es mejor para la protección del hogar si ingresa un bandido? ¿Dónde se puede hacer prácticas de manejo de armas en espacio reducido? Gracias. Bueno, esas son dos preguntas. ¿Qué arma considero mejor para la protección del hogar? Siempre yo pensaré que para la protección del hogar lo mejor es tener una escopeta. Y lo digo básicamente por el tipo de disparo. Además, el simple sonido del cargue de una escopeta es suficiente para asustar a cualquiera. Lo otro es que un escopetazo, si bien puede romperme más cosas dentro de la casa, no va a salir hasta la casa del vecino o la casa de enfrente o la otra casa o la otra casa. Si disparo a través de una ventana, muy seguramente ni siquiera voy a impactar al ladrón. Porque el vidrio de la ventana se va a encargar de recibir todos los perdigones, dependiendo del tipo de munición que utilice, por obvias razones. Pero eso va a ser suficiente para romper el vidrio. Si tengo una pistola o si tengo un revólver y hago un disparo a través de una ventana, lo más seguro es que ese disparo termine en la casa del vecino. Y eso es algo que no queremos. ¿Dónde se puede hacer prácticas de manejo de armas en espacio reducido? ¿Manejo de armas en espacio reducido? No sé, supongo que es CQB, y entonces para CQB muy seguramente tienen que ser polígonos militares o policiales. En ese orden de vida, más o menos, nos murió la vaca. Sin embargo, algo... De pronto más adelante nos inventamos como una idita conjunta, echarnos unos tiritos en un espacio reducido. Déjenme cranear bien esa idea, a ver quién me apoya. Y lo hacemos. Ahora, si lo que queremos es en un polígono indoor, casi en cada una de las ciudades de Colombia hay polígonos indoor, en los que yo puedo practicar en espacio reducido. O sea, una cancha de ese tamaño, algo así, y si hago así, pues le pego con los codos al vecino. Leonel Alcides Castañeda Peláez. Javier, resulta que en algunos canales de YouTube se ha informado que para el transporte, y en especial para la compra de munición adicional, se requiere tener un carnet de suscripción a un club de tiro. ¿Esto es cierto? ¿Puedo comprar más munición como practicante de un club? ¿Qué tanto alcance me da ser miembro de un club? Gracias, Trapisolas. Mi hermano, eso depende. Como lo dijimos aquí mismo en el episodio de hoy, si tengo mi afiliación a un club de tiro, que está autorizado por la Federación de Tiro, claro, puedo comprar más munición deportiva. Esto es munición de calibre 12 o de calibre 22, no munición para la defensa. Entonces, afiliarme a un club de tiro, ni me da autorización, ni me da carta blanca para comprar munición adicional para la defensa, ni para transportar la arma por donde quiera transportarla a toda Colombia. Eso no pasa ni siquiera estando federado. Entonces, en ese orden de ideas, federarse es una ventaja para quienes compiten, para quienes tienen armas deportivas, para quienes tienen armas de defensa, federarse es simplemente inico. Blanco y fuego. ¡Qué buen contenido! ¿Podrías explicar la razón de la mayoría de las pistolas modernas en cuanto a su cañón flotante o removible? ¿Cuál es la razón de ese diseño y sus ventajas? He visto que pistolas de calibre pequeños como 22 rifles son de cañón fijo al marco, viejo, blanco y fuego. Esos dos sistemas se llaman Blowback y Love Bridge. Aquí los escribo. Blowback y Love Bridge. En el sistema Blowback el cañón viene adosado, viene adherido al marco de la pistola. La viene pegado al marco de la pistola. Y sí, es cierto, eso se utiliza básicamente para pistolas de calibre pequeño. 7.65, 22, 25, pistolas de calibre pequeño. Con la llegada de las municiones potentes, con la llegada de las municiones fuertes, lo que hizo nuestro amigo Browning fue coger el cañón y sacarlo del marco para que el retroceso del arma la asumiera. Un resorte que sostiene el cañón y no el cañón sostenido por el marco. En ese orden de ideas, calibres como 9 milímetros, 40, 45, tienen que tener el sistema Love Bridge porque si no, termina rompiendo el barco. Básicamente, el sistema Love Bridge es un cañón que está flotando en el marco sostenido por una huella, por un case que tiene y un resorte es el que se encarga de hacer la recuperación de la corredera. En el otro sistema, el blowback, el cañón viene adosado adosado al marco. ¿Qué ventaja tiene? Pues básicamente esa, que si yo tengo una pistola Lock Bridge en calibre 9 milímetros hacia arriba, muy seguramente voy a terminar rompiendo el marco de la pistola con el tiempo. ¿Qué ventaja tiene el sistema Blowback? Al tener menos piezas móviles, es mucho más preciso, por eso las pistolitas 22, 22, 765, 25, 635, son bastante más precisas manejadas por la mano de cualquiera. Eso en términos generales. Michael Strauss. Buenas tardes, mi nombre es Michael Strauss. Podría explicarle la diferencia entre Blowback y Lock Bridge, algunos ejemplos de armas que usen estos y de diferencia entre cañón flotante y basculante. Bueno, ahí dijo Mike, lo acabo de decir, lo acabo de explicar algunas armas que tienen estos sistemas, por ejemplo, todas las armas de 9 milímetros, todas las armas de 9 milímetros modernas, todas las armas modernas de 9 milímetros son sistemas Lock Bridge y las armas relativamente modernas de los Calvira 765 como la Walter PPK, como la BDA 380, tienen el sistema Blowback. Muchachos, y con eso terminamos nuestro episodio número 11. Por favor, desuscríbanse y vuelvan a mirar los videos.